Bueno, estábamos discutiendo de los límites, de los hijos, un día que no hablamos de política, ¿no? Hoy viernes, pero bueno, tampoco hay que hablar de... Siempre hay que putear al gobierno, ya tenemos dos horas para putearlo. Es verdad, los chicos tenían razón, todos tenemos razón, hay que ser padres, hay que estar dentro de la paternidad para saber cómo te manejás, cada maestrito con su librito, pero realmente creo que no es posible que los pibes... Hoy, pobrecitos, se están arrepintiendo de los límites. Hay dos generaciones de pibes que dicen, puta, me perdí un montón de cosas. Entre ellas, padres que le han dicho, no querés estudiar, no estudies, ¿viste? Y sinceramente, el estudio es lo único que te saca de la esclavitud de las dictaduras. Entonces, yo creo que algunas cosas ya no se tocan, se toca el dólar, se toca Alberto, se toca Cristina, se toca el peronismo, se toca el kirchnerismo, se toca Macri, pero no se toca la educación de nuestros hijos. No se habla más de la vida social en la Argentina, no se habla más de la vida de los clubes, no se habla más de los amigos, del café con los amigos, de las charlas, no se habla más de la educación de los hijos, los sueños de los hijos, las posibilidades de los hijos. Lo único que importa hoy es Macri, Alberto, Cristina, el fondo monetario, el dólar y los hijos. Ah, no importa, hablemos de otra cosa. Vos te juntás a comer con tres amigos, está todo como el otro, ¿qué va a pasar? El dólar, ¿cuánto se va? Es lo único que le interesa a la gente. Y no nos damos cuenta que nuestros hijos siguen creciendo, que ya son adultos y que no tienen ningún futuro, ninguna posibilidad y andan bollando por la vida. Me pasa a mí como papá, andan bollando por la vida buscando un destino. Entonces, mi hija o mi hijo se quieren ir a Rusia, porque son comunes, y anda, que se vayan. Pero no hay que preguntarle qué destino vas a tener, con quién vas a dormir, dónde vas a comer, con qué te la vas a arreglar, porque no es todo plata. Porque, ¿sabés qué pasa? Un hijo se puede ir un año a vivir a México, pero cuando vuelve, perdió un año, y el ritmo. Entonces, es muy gracioso, dice, no, los hijos tienen que hacer intercambio cultural. Sí, sí, mandale un año a vivir a Barcelona, pero cuando vuelve, perdió el ritmo de la Argentina, y acá a nadie le importa. Cuando dice, yo estuve en Barcelona, a mí me chupo un huevo, anda a limpiar inodoro. Bueno, si tenés suerte, hacés las cuatro cuadras de cola, y fíjate si te toman para limpiar culo. Entonces, dice, no, pero yo estuve en Londres, y a mí, ¿qué crees? No me importa. Sentate ahí y laburá. No, pero yo estuve viviendo mucho tiempo en, no sé, en Francia, o en Estados Unidos. Y bueno, está bien, qué lindo. Anda a poder árboles. Porque a nadie le importa. ¿Cuál es la riqueza cultural de irse a probar suerte a otro país? ¿Vos te crees que otro país está esperando a tu hijo para crecer? Y después vuelven con la frente marchita, como muchos chicos, que no encuentran inserción social en ningún lado, y no tampoco trajeron, a ver, tampoco trajeron ninguna riqueza cultural. Porque si vos le decís, ¿qué viste de Francia? O sea, no, salimos, bailamos, y un boliche en Francia. Conocí un puertorriqueño, estuve viviendo con él, me volví. Pero eso lo haces mucho más barato y en pesos, no en dólares, ni en euros en la Argentina. Entonces, honestamente, creo que eso hay que decirlo, ¿no? Hay como, este país no ofrece nada. Este es un país fundido, con gente de mierda del poder, egoístas, y que lo único que hacen es no proponerte un futuro. Eso es verdad. Pero también es verdad que el futuro que tienen los demás países no se lo van a dar a tus hijos. Lo tienen para los hijos de ellos. Entonces, el que no quiere laburar de camarera acá, se va a laburar de camarera a Barcelona. El que no quiere lavar autos acá, se va a lavar autos a Miami. Entonces, también hay que preguntarse, ¿no? Qué raros somos todos. Y los permisos que se le dan a los hijos. Si tu hijo no puede vivir como el hijo de un rico, bueno, pero le tocó vivir como el hijo de un rico, no, le tocó un carajo. Y si el padre es rico, que aprenda lo que le dice a ganar 100 pesos. No, pero lo que pasa es que mi hijo ahorró, ¿de qué? Lo que le dice borro. Que aprendan a ganar 100 pesos. No puede ser que un pibe tenga 25, 30 años y no sepa ganar 100 pesos. Entonces, no es una crítica personal. Pero yo lo veo permanentemente en mis hijos, en otros hijos, porque mis hijos dicen, papá, dejá de hablar de nosotros. Es que hijos no hablan de ustedes, los amo. Federico se labura todo, Leandro se labura todo. María busca su camino. Pero también, cuando María decía, no quiero hacer tal cosa, le decían, bueno. Me voy a tomar un año sabático. Bueno. No voy a trabajar porque no me siento bien. Bueno. Y no, la vida no te dice, bueno. Porque los permisos que dan los padres, no se los da la sociedad. Si vos tenés la suerte de comprarle el auto a tu hijo, que yo lo he hecho, y tenés la suerte de darle guita a tus hijos, cuando sale a la calle, se junta con otros chicos que son. O chicos muy ricos, que el padre le compra, vos le compraste un Twingo, y el padre de frente compró un Mustang. Y el hijo sufre. O se encuentra con chicos mucho más pobres. Con los que tu hijo no se quiere juntar porque ve el espejo. Porque si sigue viviendo en una familia que gasta más de lo que gana, termina como el pobre. Donde el rico va a esquiar a Suiza. Y tu hijo se queda acá frustrado, fracasado, y puteándote a vos porque no pudo ir a Suiza con el rico. Pero tampoco quiere ir a Mar del Plata con el pobre. O sea, digo, esta diferencia que hay en la Argentina, porque en Estados Unidos está el sueño americano. Entonces cuando vos vas a la iglesia en Estados Unidos, que no es católica, es anglicano, ¿no? Estados Unidos, la religión. Protestante. Protestante. Evangelica. Dice que el pastor le dice a todos, este hombre triunfó. Trabajando mucho, vino acá, puso una churrería y triunfó. Caso de Manolo. Y todos pueden triunfar como él porque es el sueño americano. Acá te dicen, este señor fracasó, ¿no? O este señor es el hijo de un político, por eso tiene un Mustang. Entonces le están diciendo, si vos robás como el papá de este chico, un día vas a tener un Mustang. No trabajás. Entonces la palabra trabajo acá parece que es mala palabra. Por eso te digo, nos preocupamos mucho por el coronavirus. Nos preocupamos mucho por Alberto Fernández y lo que dice, si se equivoca, cerrar con Benedetti. Nos preocupamos por si Cristina va a presa o no, mirá vos. Pero los hijos de Cristina no tienen mérito porque son mantenidos de la madre. Y las cosas hay que decirlas literalmente. Máximo y la hermana son mantenidos de la guita que hicieron a Costilla del Pueblo los padres. Son eso. Ahí tenés el mejor ejemplo de lo que es el desmérito. Pero Máximo tiene una cualidad, que su forma rústica de vivir, chata y mediocre, no le hizo conocer Europa, porque además son miserables. Nunca conoció Europa ni conoció Estados Unidos para ver que hay otros países donde no se maneja la oficina de mirar lo que dicen los periodistas, ni a la Donda, ni a la madre. La madre estaría presa en otro país. Entonces como no salieron, creen que lo normal es la normalidad de la corrupción argentina. Y tenemos hijos emblemáticos. Pero yo lo que les digo a todos es esto. A veces a los hijos hay que decirles levantar calzoncillos del piso, no dejes el cuchillo entre el dulce, lavate vos el auto. ¿Para qué llamás a los muchachos que lavan auto que te cobran 500 mangos si estás ganando 10.000? Lavátelo vos. Mové el culito. Hacé vos las cosas. Levantate y lavate el plato. Que aunque tengamos una señora que trabaja, dale una mano a la señora que trabaja y aprende a lavar un plato. Yo creo que hay dos generaciones de argentinos inútiles que dicen no me puedo insertar en el trabajo porque no sabes hacer nada. Porque no sabes hacer nada. Y porque vivís de garrón de tus padres. O de la familia. No sabés hacer nada. Y si yo te saco de acá y te digo pero no porque me dijo un amigo que vive en Suiza que bueno andate a Suiza. ¿Y qué haces en Suiza? No, estamos alquilamos un telescopio. ¿Vos querés eso para tu hijo? Bueno, está barba. Pero cuando volvés de Suiza porque en algún momento volvés de Suiza porque Suiza Europa, Suiza, Medio Oriente, lo que vos quieras. no te van a tener toda la vida. En algún momento volvés porque no echás raíces. Porque no te arraigás salvo que te vaya estupendo y te vayas a Miami y pongas una empresa y te llenes de guita. Te olvidás del sufrimiento del desarraigo porque te lo tapa la Lamborghini. Pero igual se sufre. pero si encima de sufrir el desarraigo te va mal ¿de qué te disfrazás? O te vas a pavear seis meses, un año, dos años a perder tiempo, a hacer turismo. Cuando volvés ¿con qué te encontrás? Te encontrás con una familia que se estuvo rompiendo el culo para que vos hagas turismo y mandes fotos. Hablábamos eso con Eduardo, hablábamos con todos. en algo le erramos. A veces duele, a mí me pasa, duele ser padre. A veces decir que no y ver fracasar a los hijos duele. Duele mucho. Pero hay que dejarlos que aprendan a cazar. Siempre hay que mirar Animal Planet. Mire que el león llega un momento en que le dice al cachorro andá y caza vos, yo para vos y traeme. Y el león no es, boludo, si no se hubiera extinguido como el dinosaurio. Y hay pájaros que van al nido y los tiran. Vayan a, aprendan a volar, boludo, ¿qué te crees? Van a vivir toda la vida acá adentro. ¿Cuánto tiempo, pajarito, crees que yo voy a limpiar tus cagadas? Aprendan a volar. No, porque mis hijos no necesitan, porque sí necesitan, porque el día de mañana tu hijo o tu hija se van a casar con otra persona y van a tener que alquilar o comprar si le regalas a alguien de la familia un departamento porque es un boludo y paga culpas regalando un departamento o regalándole, no sé. y le va a decir el marido o le va a decir a la mujer clavame una puerta y dice no sé, clavame los platos, no sé, ¿me pones una chica que cuida los chicos? No, no tengo plata y van a sufrir como perros y se van a separar y ese es el porqué de la cantidad de divorcios que hay en la Argentina por los malcriados. Ay, es un embole la vida, no sabés. Hoy sabés que me pidió que le haga polenta y yo no sé hacer polenta y atraves en los cuernos. Cuando es una gracia no sabés cocinar, no sabés lavar, no sabés planchar o saber y no hacerlo porque se te canta no hacerlo porque tenés ganas de rascarte el culo y vivís boludeando y no es una crítica porque a veces cuando vos lo comentás yo lo comento siempre esto te dicen vos sos un resentido yo resentido yo lo que estoy hablando es para que lo hagan ustedes si quieren y les salven la vida a sus hijos a mí qué resentimiento puedo tener tengo hijos viejos ya grandes la verdad que no me no me no me cambió la vida para nada yo lo de mis hijos lo he dicho al aire como los crié en algunos casos muy mal en otros casos muy bien hay cosas que me salieron pésimo a lo mejor demasiado permisivo en algunos casos de parte de la mamá que fue una santa una diosa pero honestamente a lo mejor había que haber ajustado las cuerdas mucho antes habría que haberles haberlos sacado a la vida mucho antes porque ahora tenía una estructura la están haciendo ahora que tienen hijos están casados o en pareja pero pero a lo mejor ellos también se dan cuenta que algunos años han perdido porque los años que se pierden no se recuperan más sea chico o sea grande la vida pasa es terrible chicos y esto lo digo porque porque creo que es bueno para un viernes para recapacitar el fin de semana no te dan una nota de crédito esto lo hablamos mucho con vos día que pasás día que perdés satisfacción que perdés no la recuperás más momento que perdés no la recuperás más orgasmo que perdés no la recuperás más risa que perdés no la recuperás más comida que perdés no la recuperás más o sea todo lo que pasó pasa y pensar el mañana no existe porque el mañana es nunca entonces la gente dice cuando pueda voy a hacer meditación y ahora no cuando pueda no vas a poder nunca cuando pueda voy a viajar y viaja ahora no cuando pueda no es nunca el cuando pueda es mañana y el mañana es nunca por eso digo que quería tomarme este tiempo de no de reflexión sino de monólogo no para hablar de quienes nos cagaron la vida que son Cristina Máximo y compañía sino porque nosotros nos dejamos caer la vida porque no tenemos vida nosotros tenemos tiempo transcurrido porque es la diferencia entre vivir y durar el que vive vive como James Bond ¿no? intensamente y de cada día de la vida hace una aventura y el que dura espera el 17 de octubre a ver cuánta gente va espera la próxima marcha y la bandera espera la próxima elección que pierda Cristina espera que los jueces la metan en cana espera que vuelva Tinelli que vuelva Mirta que vuelva Susana espera entonces vivimos esperando nada y en esos días ¿qué esperás? perder los días de sol perder las risas el contacto con los seres queridos con los amigos el vivir como se te cante tal vez porque nosotros tenemos una educación católica que es enfermante es prejuiciante es es hasta condenable judicialmente porque la religión católica es la máquina de echarle culpa a los inocentes o sea hasta es querellable por calumnias e injurias porque cuando vos entrás al catolicismo de chico primero te obligan a doctrinarte con el catolicismo después te dicen que porque Jesús era pobre y sufrió por todos nosotros que el colgárselo de una cruz y te hicieron la historia con el pesebre la vaca y el burro la madre virgen imaginate vos el grado de morbosidad del cerebro de quien inventó este club del pecado que armó toda una estructura maravillosa para vender al candidato de ahí en adelante fue poniendo los papas los pecados y los perdones yo tengo el perdón vos tenés el pecado si vos me das yo te perdono una cosa parecida a lo que hacen los psicólogos si vos me pagás te limpio el valero del tema con tu madre pero después vamos a tener el tema con tu padre y después vamos a tener el tema con los dos y así te tengo de cliente ocho años y te reviento la cabeza a martillazo pero con esto no quiero decir que cada tanto no sea bueno un psicólogo para charlar un rato pero un rato y cuando él te termina de contar sus problemas te vas pero sinceramente yo nunca hablo así porque aburro es filosófico un poquito tengamos en cuenta de donde arrancamos que arrancamos de la religión católica por eso antiguamente los las familias patricias tenían un cura un abogado y un militar en la familia cosa de siempre asegurarse es un pedazo el gobierno la culpa somos culposos culposos de viajar de gastar de tener sexo porque hay que tener el sexo monogámico o hay que ser fiel porque si sos infiel Dios te castiga no la pedofilia pero si la infidelidad si sos te enamoras de otra persona Dios te castiga tenés que hacer lo que al otro le gusta vivís haciendo lo que al otro le gusta y el otro se toma las atribuciones de reprocharte lo que no le gusta de vos cosa que detesto que te quieran marcar la vida y la tuya ve la tuya déjame hinchar la bola a mí no pero está muy mal lo que estás haciendo y a vos qué carajo te importa es que lo quiero hacer mal a propósito hago todo lo posible para que me salga mal porque me divierte mal que lo bien o sea no hay nada más aburrido que ir a misa y ellos dicen que está bueno a mí me parece una mierda con todo respeto al catolicismo pero me parece muy aburrido una hora escuchar todos los domingos las mismas boludeces que dice el cura termina echándonos la culpa por eso nosotros que somos culpables tenemos todos los pecados por mi culpa por mi culpa por mi grandísima culpa además de no llegar a fin de mes son culpables de todo lo que hizo el hombre y del polvo y del polvo da nieva como si esto fuera poco entonces realmente si lo hablamos concienzudamente hay que sacudir la cabeza y arrancar para otro lado entonces aparece en un laboratorio y fabrica el ribotril y el valium que es una excelente forma de no sentirte un pelotudo porque sos un pelotudo las 24 horas del día sos un pelotudo pero en el momento que se te acabó el otro valium y te empezás a sentir de nuevo un pelotudo agarrás el ribotril y arrancás de nuevo como curado hasta el próximo ribotril o valium cuando empezás a darte cuenta de nuevo que gracias al valium y al ribotril te perdiste el sol caminar y te hubiste tirado en la cama como una babosa durante los últimos 6 meses quejándote que estás con panic attack que casualidad desde que aparece el ribotril y el valium aparece el panic attack yo nunca vi a mis abuelos a mis bisabuelos con panic attack es más nunca tuvieron pánico ni en la guerra ni en la guerra que morían los hermanos al lado pero ahora todo es panic attack ay me da cosita estoy con panic attack no mirá no salgo porque estoy el ribotril y valium intoxicándose con la cantidad de fármacos que nos venden en los laboratorios que son una industria de comprar por tonelada y vender por grajea y cuando no te ves el panic attack te ves el coronavirus que es una forma de panic attack pero causado por el gobierno en forma indirecta en dosis homeopáticas porque ahí sí salimos de la alopatía y vamos a la homeopatía entonces quédese adentro porque se muere si sale mientras yo hago todas las cagadas afuera tenemos por un lado los curas por otro lado el gobierno el cura y el militar si saliste matan si saliste mata el virus si no la dictadura o sea están las tres fuerzas operando en contra del boludo a ver poneme la canción de Alberto Cortés como de costumbre entonces que cotidianamente se pone contento como un boludo porque le devuelven el fútbol y se pone contento como un boludo porque la mujer a lo mejor le entrega el culo dentro de diez días y se pone contento cotidianamente porque el sábado me hizo los videos que me gustan y la vida es mucho más que eso por eso hay tres espacios uno yo conmigo otro yo con vos y otro yo con vos y el universo y me fui a la mierda pensando en no tener una editorial porque tengo la desgracia que yo pienso y pienso todo el día y no paro de día y de noche no paro de pensar porque creo que tengo una sola oportunidad para pensar que es mientras estoy vivo y el cerebro me camina entonces quiero aprovechar a pensar todo lo que pueda pensar y cuando vos pensás todo lo que podés pensar te das cuenta que estás en un mundo donde la gente dura no vive y es muy difícil ser inteligente en un país donde la gente no se preocupa por usar el cerebro Milce Bongiovanni es la locutora que tengo les voy a comprar un pantalón Ricardo Benedetti Silvina Carreras Dalila Alvecchio Claudia Estupia Eric Sporkin Nico Greco Maida Panorama Informativo Miguel Nicolín Patricia Constanzo Francisco Martínez González y Carlos Storner en el staff ¿Cómo estás Carlos? ¿Cómo andás? Hola Bobby buen día ¿Cómo estás? Qué revuelo No sé por qué tanto en el vuelo que no estás tratando una investigación Yo voy a que ayer Canal K no dejó de pegarte en toda la tarde y digo ¿por qué será? ¿Habrá aparecido el nuevo operativo PUSPUB la truchada esa? No era porque le habías tocado a Miriam Leggo y cuando un fiscal defiende la libertad de expresión se pone todo Canal K a pegarle al fiscal es increíble ¿por qué tiene tanto miedo a un fiscal? Es raro porque además también digamos de alguna manera se defiende la libertad de expresión de ellos No vos te equivocás porque yo creo que como ellos adoctrinan a la gente tiene una bajada de línea el pensamiento único ellos lo dicen no lo digo yo si vos ponés libertad de expresión y la gente usa su libre albedrío para pensar se van a dar cuenta que les están mintiendo ese es el temor de ellos Sí pero el tema es que digamos hasta yo hablo de las mismas cosas que quizás me hicieron ellos y digo que yo prefiero que tengan la libertad de hacerlo y bueno después charlamos pero no quiero un observatorio de un pero qué sentido político analizando la mente del periodista para ver ¿entendés? Pero bueno lo que pasa es que por ejemplo el escrache que te hicieron a vos o a mí la difamación por las redes todo esto uno se puede salir y defender si a uno no lo dejan hablar quedaría el pensamiento único como palabra de Dios es terrible que nos lleven a eso Exacto Exacto ¿Cómo sigue esto? ¿Esto va al juez? ¿Lo acepta el juez? Esto lo tiene en consideración la doctora Capuchetti y ella decidirá si está de acuerdo o no con con lo que yo con lo que yo planteo es más yo en el caso de la diputada estaría ansiosa por sentarme a explicar que no hay que esto no tiene nada que ver con el nodo español ni con ni con Jacobo Timerman sino que es una cosa saludable científica y buena para democracia Es única en el mundo sabía no lo hicieron en ningún lado Exacto Sí Hubo experiencias parecidas digamos que pueden parecer parecidas yo diría que hasta trágicas ¿no? Claro Gébel Exacto pero bueno acá en la provincia de Buenos Aires tenemos ejemplos que utilizan a un señor que está en la gran trayectoria y que ha ganado grandes premios yo creo que porque está mayor de edad lo utilizan para este tipo de faenas también Yo lo que creo lo que creo es que por eso te quería primero felicitarte y agradecerte en nombre del periodismo que haya alguien que puso la cara porque están todos cagados en segundo lugar Dios ilumina a la jueza Pero Mavi ¿a qué le tienen miedo a la libertad? Sí Yo no lo puedo entender Y pero a ver Carlos vamos a hablar de la calzón quitado vos investigate los cuadernos una causa que puede llevar presa a Cristina Kirchner te destruyeron a vos si yo estoy limpio No, no me destruyeron No, no salieron a destruir salieron a destruir Es como dice Esa gente son elogios Los muertos que vos matás gozan de buena salud decía mi viejo La verdad que esa gente pero digo salieron igual que ayer ayer salieron desesperados pero chicos no estamos hablando de voltear un gobierno estamos hablando de la libertad de expresión que nos tenía que poner felices a todos Exacto Sí, sí, sí Y te repito Dios ilumine a la jueza y a Miriam Lewin que se dé cuenta que lo que está haciendo es un enchastre Dios la ilumine porque esta gente Yo creo Mirá, Mavi yo no creo que esto sea un plan de un gobierno yo creo que esto es digamos que 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 la periodista dio rienda suelta digamos a su pensamiento y lo plasmó en esta resolución me parece es una cosa individual me parece que es un error pero bueno que además si bien hasta ahora no ha pasado de lo que ha sucedido bueno puede ser el huevo de algo de algo feo ¿no? Yo no creo que Lewin Fical con todo respeto y no quiero que te involucres porque vos sos el denunciante lo digo yo no responde sola yo creo que responde al Instituto Patria y a Cristina Kirchner y a un estilo de gobierno que quieren imponer como Chávez y como Maduro sería muy loco pensar que en el gobierno de Alberto Fernández cada uno se levanta a la mañana y hace la ley que se le ocurre y el departamento que se le ocurre yo creo que todo es un organigrama de trabajo que lo van llevando y es más quiero que estés atento porque si ahora no se da el año que viene insisten de nuevo Mirá, Bavi yo conozco al presidente hace muchos años no soy amigo ni tengo intimidad siempre hablé con un demócrata y con un hombre con un hombre convencido de los valores republicanos quiero creer que sigue siendo igual no veo me resisto a ver la mano de él en esto lo que pasa es que acá te habla el ciudadano un lado está la justicia de la pata de la pata del ciudadano yo también lo conozco a Alberto y sé de su bonomía pero también sé las presiones las divisiones los aprietes que hay dentro del partido de Alberto también sé los enemigos bravísimos que tiene Alberto que lo están queriendo rajar y por eso tampoco confío demasiado en que Alberto nos pueda sacar de esta situación porque Alberto tampoco da una conferencia de prensa para decir he decidido que esto no va a ir se calla la boca y se deja hacer ¿sabes? las presiones fueron hechas para soportarlas yo sé que eres un hombre de convicciones y es un hombre decidido y que puede soportar cualquier tipo de presión si no no estaría en ese cargo como yo no estaría en el mío como vos no estarías en el tuyo si vos dejaras de hablar porque algún trasnochado te presiona bueno valdrías poco como periodista ahora bueno otro tema el operativo Puff Puff se cayeron los testigos se cae el operativo Puff Puff perdón los cuadernos me olvidé que el operativo Puff Puff era para denostar el tema de los cuadernos para que liberen a Cristina sigue ese tema vamos a ver soluciones o quedará en la nada no mirá Bavi la causa de los cuadernos es una causa muy sólida desde mi punto de vista y desde el punto de vista probatorio han habido intentos digamos de ensuciarme a mí de ensuciar a Bonadillo de ensuciar a los periodistas que investigaron de de relativizar todo que yo creo que quizás es producto de lo incontrastable de los hechos y si había un imputado como colaborador era porque no sé porque había motivos extraños y demás si vos me decís yo como fiscal me encanta haber tenido y tener esa investigación pero si elegís entre tenerla y no tenerla decís bueno mejor que le toque otro y yo paso mi vida más tranquilo seguro no no yo sé que está sometido a presiones increíbles ayer sin ir más lejos se juntaron nada menos que el impresentable de Navarra el gato silvestre a despacharse en contra tuyo y también de Waldo Wolf pidiendo de la renuncia a un diputado porque acá no puede hablar nadie hablan ellos nada más bueno bueno lo que pasa que son son muchachos que trabajan en un este en un en un sector para 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 un este no nos olvidemos que sus jefes estuvieron estuvieron detenidos este acusados de delitos de delitos graves yo no hablo de su culpabilidad de inocencia pero pero digamos hay todo y son ellos son empleados son empleados de de esa gente y además hasta donde yo sé digamos yo creo que creo que cobran muy buenos sueldos donde están por ahí se esmeran por ahí se esmeran mucho en este tipo de tareas yo te digo una cosa este si a mí me pagaran lo que le pagan a ellos también me convertiría en un alcahuete pero no lo creo pero no me no lo cobraría es verdad este que querés Ricardo fiscal como le va Ricardo Benedetti le habla hola Ricardo muy bien que relación tiene la definición que tiene que tomar la corte suprema de fondo sobre los traslados de los jueces con la causa de los cuadernos y cuáles son los tiempos procesales que están por venir como lo ve usted esto yo creo que la relación es ninguna la relación puede estar motivada digamos en algún propósito de quizás como algunos dicen de de venganza o demás pero bueno si yo quizás tengo la posibilidad técnica de sacar a uno de los que están que no sé quién es ni lo conozco ni sé si me va a ser bueno o malo y de poner a un soldadito bueno como un soldadito creo que esa es una lógica digamos de pensar de que todo el que no está afiliado o alguna cosa así es un enemigo esto es una conjetura mía y estoy hablando de una charla digamos informal con nadie de nada es pensar que son que son todos enemigos cuando no es así cuando no sé yo sé de la probidad de los jueces que quieren que quieren remover son tipos independientes austeros trabajadores formados bueno parece que hay veces que en la cabeza de algunos ese perfil no es el que se necesita para juez parece que parece que los incorruptibles les molestan decía Napoleón cada hombre tiene su precio y a lo mejor digamos va bien incorruptible porque son gente de la casa gente de trabajo gente que ha dedicado su vida a la justicia que no tiene una mancha y eso son los pero de eso te hablo esos son los incorruptibles llegaron a donde parece un gnocchi de una provincia de la Patagonia sentado administrando justicia y haciendo militancia pero por eso te digo que han llegado donde llegaron y un país entero con las banderas los está defendiendo como a vos precisamente porque los admiramos si fueran a Ollarbide no creo que salgan dos banderas a defenderlos salvo Claudito y algún otro novio ese tipo de ese tipo de de cosas también yo quiero hacer yo no quiero defender a nadie pero me parece que están haciendo un espectáculo obsceno con el doctor Ollarbide si lo están usando nunca lo ha sido pero es una persona que yo no sé si está muy bien de sus cabales lo están paseando patéticamente por los medios yo voy a decir algo y vos me defendés si me acusan de algo y te juro por Dios que no es ni misoginia ni xenofobia ni nada yo lo quise mucho Ollarbide es más lo quiero mucho siento mucha simpatía por él y hasta hasta te diría un poco de piedad porque es un hombre muy solo con muchos problemas pero más allá de todo esto que yo no soy psicólogo creo que están haciendo con Ollarbide lo que hicieron con Sol Malovato exacto ¿entendés? mirá yo estuve la última vez que estuve con Norberto fue aquel día que él decía que quería arrepentirse que como que estaba desbordado psicológicamente y vi un hombre que estaba muy solo sufriendo mucho aferrado quizás a un pasado donde tenía una inserción social y demás que la había perdido digamos que la había perdido con con subida de tribunales y demás si vos ves algún desborde emocional de que algunos pillos se están se están aprovechando lo están usando déjenlo tranquilo claro inclusive mirá que yo se lo dije no te muestres más deja de hinchar las pelotas yo le hablo mucho no te muestres más deja de hinchar las pelotas y él insiste en la galera y el moñito y el bastón y lo toman de ridículo de payaso no nos olvidemos y voy a decir una frase que Ollarbide con el pelo teñido un bastón y una galera no es menos que muchos que se la dan de serio y funcionan por teléfono en la justicia pero Gabi en el fondo de todo esto nosotros estamos hablando de la libertad claro si yo quiero usar bombín si me quiero vestir de mujer claro si quiero usar tacos altos si quiero hacerme las tetas es un problema mío obvio obvio pero pero el problema no es el bombín sino lo que hay debajo del bombín que es lo que se dice pero el tema también grave si querés que algún día hablemos que yo a mí no me gustaría hacerlo de quien fue Ollarbide como juez bueno yo tengo reservas y críticas y muchas se las he dicho se las he dicho a él pero bueno él ya está retirado está muy solo no está quizás esté muy triste muy desbordado emocionalmente si está solo no tiene mamá está solo no tiene pareja es más te digo esto pero ahora creo que él amaba a su madre claro ha tenido la traba a su madre y él cuidó a su madre hasta casi los 100 años y por ahí estoy contando intimidades yo no soy amigo de Ollarbide lo conozco hace 30 o 40 años este y él cuidaba a su madre y y y demás y quedó y bueno tuvo una pareja que 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 lo defraudó y quedó este y quedó muy solo ¿no? pero escúchame Carlos cuando murió la mamá a las 10 de la mañana me llamó para y lo primero que me dijo Babi me quedé solo yo lo quiero mucho y me da bronca que haga eso que hace que no ponga las bolas arriba de la mesa jugado por jugado y que no juegue ahora se lo llevan para Canal K y lo pusieron como si fuera Perry Mason pero en su momento tenían la pila de videos de Spartacus y le decía si vos no haces esto mostramos este otro video y lo tenían presionado entonces bueno el mismo tipo de gente el mismo tipo de gente que se raga las vestiduras y después habla de los demás son las personas que te graban te filman te siguen que se meten con tu dignidad y tu vida privada privada y después aprovechan y después aprovechan eso para para tratar de sacarte por la fuerza una firma digamos la pero bueno ya está pobre Yervide que esté tranquilo en su casa que no se deje usar más en su soledad exacto Carlos es un gustazo vos sabés que el periodismo decente honesto te re banca y que te bancamos en esta nueva denuncia y te bancamos con los cuadernos y queremos que llegues al fin de la causa y queremos que digan si es culpable inocente Cristina y salir de esta incertidumbre y solo de tu mano podemos hacerlo te mando un abrazo muy grande un abrazo grande y gracias por llamar y cuando quieras chao Carlos muy bien seguimos Ricardo que tenés si bueno la ocupación de tierras de los mapuches en Río Negro es una constante creo que dentro de un ratito vamos a hablar con los familiares de los dueños de este terreno y esto ocurrió en el Foyel una localidad de Río Negro esperá un poquito acá yo vi un portal que sacaron una deuda de patentes de Torneri yo también debo patentes y yo quiero decir una cosa cuando un fiscal debe patentes es porque no robó tengan cuidado de los que tienen Harley Davidson fuman a vanos y casas en Vicente López de millones de dólares esos por lo general no deben nada porque cobraron coimas para perdonar causas sí o peretas bueno llegaron al lugar de la familia Soriani con palos y piedras la comunidad mapuche conocida como Lof Gallardo Calfú hace 50 años que está esta familia instalada en ese lugar y esta gente lo tomó de manera violenta los dejó encerrados en la casa que serían el casco de esa estancia y ahora va a haber a la una del mediodía una convocatoria de vecinos que le van a hacer el guante a esta familia porque la policía no hace nada los militares tampoco hacen nada el Estado no hace nada y se la van a se la van a arreglar por las propias Babi a la una de la tarde puede haber violencia que el Estado actúe porque pueden defenderse ya los vecinos están linchados las pelotas y en los campos también están linchados las pelotas así es Marcos Blackwood es el jefe de campaña en Argentina de Carlos Mesa este hombre llamó para agradecer porque yo ayer había dicho a la comunidad boliviana que me escuchan muchos y los quiero mucho y la verdad que tenemos una relación magnífica que no vuelvan a repetir errores como los argentinos ¿cómo se llama el que está acá refugiado por Evo Morales una denuncia de abuso de menores de pedófilo que no se les ocurra a los bolivianos votar a Evo Morales no se puede votar la inmoralidad de Morales Marcos Blackwood representa a Carlos Mesa ¿cómo le va Marcos? Bavi buenas tardes un placer estar contigo en la radio y realmente la comunidad boliviana que es su ídolo lo vi en este tiempo de campaña que es uno más de querer y realmente es una persona que gente de mi comunidad te quiere así que gracias por este espacio y poder dirigirme a toda la comunidad como bien dijiste al principio estamos nosotros luchando contra dos frentes acá en la Argentina porque acá se define yo creo el futuro de Bolivia los que queremos las formas más correctas no ese socialismo barato que nos han vendido entonces estamos peleando contra un órgano electoral que va a dirigir va a ser el árbitro de la justa electoral del próximo domingo contra el movimiento socialismo que bueno que lo tenemos acá a Evo Morales lo tienen lamentablemente acá en Argentina Evo Morales lo tenemos refugiado como delincuente sí sí y es bueno con todo el aparato que tiene el movimiento socialismo y apoyado desde algunos sectores del gobierno nacional también nos ha sido difícil nos ha sido difícil por las amenazas los aprietes y todo lo que estamos sufriendo pero bueno tú sabes tú bien lo has dicho y conoces yo te sigo también hace mucho tiempo que la comunidad boliviana es trabajadora que no está vinculada mucho al tema político pero hubo pues factores de choque que hicieron que algunos bolivianos tengan una mala imagen al integrarlos a los grupos piqueteros y todo lo que ha ocurrido en los últimos 14 días se escucha mal a ver si podemos arreglar un segundito si la comunidad boliviana en la argentina lamentablemente marcada con el dedo por algunos que dicen los bolivianos los peruanos son como los italianos los judíos los españoles que vinieron a laburar a la argentina nunca se ilusiona a argentinos siempre los extranjeros son los que hacen patria yo los quiero mucho y los respeto mucho y porque haya dos bolivianos delincuentes no se puede acusar a una comunidad o porque haya dos peruanos porque hay cien mil argentinos delincuentes hay cien mil argentinos delincuentes de Parramopo del mundo y hay cien mil argentinos delincuentes invirtiendo en el mundo tenemos delincuentes de todo tipo y yo los quiero mucho y sé lo que laburan lo abnegado que son y como laburan las familias completas yo anoche en la tele conté una historia en Escobar por eso mismo los apoyo si lo tenemos de nuevo al aire lo mejoramos bueno vamos a tratar de sacarlo acá me pasa un informe le mandamos un abrazo al ex juez Canicoa Corral dice yo dice Canicoa Corral se internó en Puigari que es carísimo con un poco de estrés y fue con un Porsche cero kilómetro pobre un juez que va con un Porsche y después hablamos de que Canicoa Corral es multimillonario residencia Porsche y decimos que Carlos C. Tornetti tiene una multa del auto y no la habrá podido pagar porque cobra sueldo otros tienen Porsche a veces hasta te olvidás de esas cosas hasta que no te llega el aviso otra vez de decir uy no pagué la multa la verdad que me pasa a mi cuando se piensa y si esas cosas pasan bueno Canicoima Corral le dicen algunos Canicoima así le dicen a ver yo lo conozco yo lo conozco de Pepino de la banda de la Harley de Davidson era un magnate era un dandy un juez no puede ser un dandy nunca pudo nunca pudo decir de donde le provino el blanco un día investiguen investiguen Carlitos Piumato y los jueces las casas de veraneo y los asados de noche que se hacen no puede está de huelga Piumato con los empleados judiciales un empleado judicial con una super casa en la costa bueno ¿qué tenemos? tenemos sorteos escucha tenemos varios sorteos para el día de la madre este domingo es el día de la madre y eso lo sabés y Radio Rivadavia quiere estar presente con un buen sorteo un suculento desayuno de anota croque se escribe madame café croque madame café es croque madame café ¿cómo participás? nos comenzás a seguir en nuestro instagram arroba rivadavia 630 ponés me gusta en la foto del sorteo arrobas a un amigo y subís esta publicación a tu historia el ganador se anunciará por nuestras historias el sábado 17 del 10 o sea este sábado a participar y mucha suerte para todos también también Radio Rivadavia sortea una radio vintage para mamá bueno muy bien igual hay que entrar igual si no no las condiciones son otras igual eso es lo que estaba viendo tenés que ir a la aplicación de Rivadavia a la aplicación por donde vos escuchás la radio al instagram a la aplicación y en la categoría sorteo completar el formulario los sorteos se van a hacer estos días bueno le quiero mandar un beso grande a mi abogada penalista no me hace falta mucho abogado penalista todos me dicen tenés mucha no la verdad que no salvo los sindicatos que se los mollanos que se defienden como gato paso arriba a silvina martínez que labura la verdad que es una bestia como penalista es lo mejor que hay en la argentina le mando un beso grande y que hizo últimamente hizo una denuncia muy importante al secretario de derechos humanos horacio petragalia por supuesto enriquecimiento ilícito ¿sabes cuánto creció en los últimos dos años su patrimonio? un dos mil trescientos por ciento Sáquenme a Silvina Martínez al aire mientras tanto Marco Blackwood ¿quién gana en Bolivia Marco? Vamos a ganar esta vuelta querido Babi Carlos Mesa es un intelectual boliviano que ha sabido entender las necesidades y la importancia de estas elecciones porque nos jugamos todos yo creo que es la elección más importante después de recuperar la democracia tengan cuidado tengan cuidado entre la dignidad y la demagogia porque miren lo que nos pasó a los argentinos en el problema que estamos metidos por no pensar el voto eso estamos tratando de concientizar a la gente pero como te decía al principio no es difícil pero estamos hablando con la gente con nuestra comunidad porque como te decía hace rato los bolivianos acá en la Argentina vamos a definir el futuro nuestro si queremos volver a estos 14 años de mentira de pedofilia de abuso de narcoterrorismo o queremos una Bolivia con unidad sin odio eso es lo que lo que presentemos con Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana por eso yo a todos los bolivianos que me siguen que me escuchan y que los quiero y estoy a disposición voten a Carlos Mesa saquemos de una vez por todas Evo Morales de Bolivia y una Bolivia decente honesta yo no digo una Bolivia rica ni una Argentina rica con que seamos decentes en el gobierno ya me conformo así es así es y te agradezco mucho tu tiempo y tu preocupación que siempre ha sido presta para la comunidad boliviana siempre está la imagen que tú tienes así que muchísimas gracias y esperemos que el domingo sea una fiesta hay una pregunta más que le quiere hacer a Ricardo Benedetti Marco ¿cómo estás? Ricardo Benedetti te saludo muy bien en las últimas horas hemos visto mucha actividad de la cámpora activamente la campaña de Evo Morales aquí en Buenos Aires hicieron una caravana el fin de semana ¿cómo es esta relación? Marco la verdad que hicieron una caravana que estaba prohibida ¿no? y ahora que habilitan exclusivamente el Estado Nacional el gobierno para que puedan viajar en transporte para esta oportunidad del voto ¿cómo ves esa relación del gobierno argentino a través de la cámpora con Evo Morales? si es lo que les decía al principio nosotros lamentablemente no es una una pelea igual ¿no? porque estamos estamos al frente con adversarios poderosos como el movimiento socialismo con su aparato y Evo Morales acá presente y esos movimientos de la cámpora que le dan la logística necesaria para para bueno para moverse libremente en la Argentina pese sin respetar la pandemia sin respetar las reglas que hay en este en este país que nos cobija en fin está acostumbrado Evo Morales a hacer lo que quiere y lamentablemente también acá en la Argentina le están permitiendo ¿no? Evo Morales vive en una residencia espectacular en Martínez yo la conozco que la pagamos entre todos los argentinos ¿no? ¿usted sabía? sí, 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 sí sabemos que vive en una residencia importante en la zona norte pero bueno tiene esa esa bueno esa situación de privilegio Evo Morales tiene tiene custodio de la policía federal que la pagamos nosotros ¿sabía usted? sí, sí exactamente y el apoyo también de los dirigentes de la CTA después no sé si vieron estaba reunido hace un par de semanas con con el hijo de Moyano bueno tiene un aparato importante está jugando de local en el día de acá ¿no? sí bueno a lo mejor si sacamos a Evo de Bolivia podemos continuar con limpiar Latinoamérica de los demagogos ladrones y no lo digo por Evo pero sí los narcos donde hay gobiernos que hacen la vista gorda para usar el capital ¿no? así es así es y yo si me das un segundito sí, cómo no a la mujer boliviana que es trabajadora a la que a la que une la familia boliviana decirle a ella que bueno que vote por o sea que no apoya a la gente bueno a este pedófilo que abusa de niños de mujeres y de todo ello a ellas que piensen su voto hay que castigar y no hay que socapar a ese tipo de personajes muy bien hasta pronto ¿qué tenemos Benedetti? sí estábamos hablando de la denuncia pero pediste que la llamemos a Silvina Martín está ahora en un ratito sale tengo tengo tanta la mejor penalista de la Argentina y la mujer con los ovarios mejor puesto de la Argentina Silvina Martínez ¿cómo te va? hola ¿cómo andas? ¿todo bien? bien mi luchadora ¿cómo anda? ella es el babi de la justicia codo a codo espalda con espalda luchando contra los corruptos Dios mío metiste una denuncia a este hombre de los derechos humanos ¿cómo es que se llama? Pietragala Pietragala lo que pasa es que son de terror te pones a mirar las declaraciones juradas y te encontrás para hacer un festival lo que pasa es que no tienen descaro imagínate que es el blanco es lo que declaran ¿no? no estamos hablando del oculto de lo que está en nombre de testaferro este buen hombre durante el 2019 fue diputado ¿no? entonces tenía en el 2018 un patrimonio que comportó eran de 100 mil pesos 400 mil pesos ¿viste? no era era muy poco pobre Pietragala tenía un departamento en Liniers pobre Pietragala en 2019 se va al departamento de Liniers y aparece una casa en Ezeiza de 300 metros cuadrados y un departamento mucho más grande en Capital ¿cómo hizo? ¿viste? para vender un departamentito en Liniers y terminar con una casa en Ezeiza se cotiza mucho se cotiza mucho Liniers se cotiza mucho y lo que vendió los ambientes en Liniers se compró una residencia en Ezeiza es así y otro departamento en Capital también sí porque se cotizaba más Liniers todavía se habían quedado cortos ¿y después? bueno y además tenía no tenía manera de justificarlo porque era imagínate su sueldo de diputado que decía que había ganado 160 mil pesos por mes que aún así era muchísimo no le daba los números para poder llegar a ampliarse de esa forma terminó con un patrimonio de más de 10 millones de pesos bueno dice la denuncia para que se investigue cómo hizo Pietragala para canjear el departamentito de Liniers para la denuncia el apellido era Pietrafacha que es cara de piedra más que Pietragala pero después se lo cambió escúchame y ahora que sabemos que es un cara dura ¿qué va a hacer? bueno no hizo nada él lo que dijo fue que la diferencia era la evaluación fiscal ¿no? entonces no es que estaba enriquecido sino que bueno aumentó la evaluación fiscal no, claro no tenía manera de justificar cómo hizo además dijo que la persona que le había comprado el departamento que le había dado los dólares imagínate que era una monotributista que no tenía que le habían dado de baja a los 50 una abuela que hacía crochet y era esto me hace acordar mucho a a Canfer cuando se creen que somos cuando se creen que somos todos boludos y quedó en la nada la causa Canfer dice ¿quién le dio la plata para el departamento en Recoleta? mi cuñado y el cuñado cuando yo lo conocí vivía con los padres alquilando en Libertador en una choza ahí arriba de una casa y ese tipo le había financiado un golpe de suerte un hombre de suerte un golpe de suerte es que vos los ves a todos en general empezás a ver declaraciones juradas y los tipos suman una propiedad por año y vos decís a ver porque diferente es en el ámbito privado vos en el ámbito privado hay años que te pueden ir mejor hay años que te pueden ir peor obviamente podés llegar a comprarte una propiedad pero en el ámbito público donde vos ya sabés el sueldo que tenés todos los meses sacás la cuenta y no te cierras no los tipos suman una propiedad por año como viste uno va y se va en la verdulería con el tema de los derechos humanos no quedó en nada quedó en nada sueño compartido la universidad de la madre ahora Pietragala ni hablar de Carlotto ni hablar de Milani ni hablar de los shock lender o sea que los derechos humanos para una parte del gobierno no para los derechos humanos que respeto mucho son un negocio brillante es una forma de hacer guita sobre las tumbas terribles porque ellos con el verso que no es verso de los desaparecidos pero ellos hacen como hicieron con Maldonado vos viste con el otro pibe pobrecito que murió ahí en la cangrejada a Tudillo a Tudillo no hablaron nada no había negocio ahí claro es que vos lo que te das cuenta es que ellos piensan que esto les da como un comodín para poder hacer lo que se les antoje y si vos los vas a denunciar lo marca ah viste ya con la dictadura etc ser hijo de desaparecido madre de desaparecido hermano de desaparecido o chosno de desaparecido te da una chapa que es superior ellos son ciudadanos y los demás somos los traidores del pueblo mirá es lo que vos decís siempre que la corrupción no tiene género la corrupción no tiene género ni tampoco tiene entendés condición política o familiar vos podés ser de un sector de otro sector mujer hombre rubio morocho si sos corrupto cometiste un delito tenés que ir a la justicia como cualquier hijo de vecino esa es la realidad pero bueno acá los derechos humanos mirá como se la rebuscaron disculpa que te interrumpa que primero armaron los pañuelos verdes porque sabían que había que defender a Cristina entonces cualquier cosa que decís es violencia de género si vos decís Cristina robó es violencia de género y ya es la hija de Moro a golpear los taquitos por el senado al congreso a hacer repudio a los periodistas el otro día te voy a contar Villagesen iban a llevar 400 familias de Ocupa como se descubrió lo dije al aire entonces llamé al intendente para que me lo explique y no quiso salir y se escondió el intendente de Villagesen pero los concejales atorrantes K hicieron un repudio a Babi de Checopar por decir que iban a irnos a Ocupa estos son los pibes ¿entendés? como te pasó a vos le pasó a Stornelli recién nos pasa a todos recién publicaron que Stornelli debe patente de auto yo también si debe porque no robó hay otros jueces y fiscales que tienen residencias Porsche Ferrari a eso hay que investigar no a lo que debemos claro tal cual es que pasa a ser eso el problema es si vos debés patente del auto y no si tenés auto sin justificar claro es como la mayoría de esto a ver debe patente del auto un montón de gente debe patente del auto no es un delito ahora es un delito que vos no puedas justificar mira lo que vos decís los pañuelos verdes el kirchnerismo es en relación a eso yo denuncié ante el organismo ahora tan famoso defensor del público de Miriam Lewin cuando el periodista Dugan me insultó me denigró me humilló en Radio 10 ¿qué pensás que me llamaron? que hubo algún repudio algún comunicado lo hice en el INAVI y en el organismo de Miriam Lewin nada ahora si vos sos kirchnerista y alguien dice algo en contra de tu patrimonio entonces esos organismos si salen a defenderte bueno ahí está la arbitrariedad Dugan no lo hizo a propósito es un misógino que tiene un grave problema de identidad entonces él se brota mucho hay algunas productoras que lo pueden confirmar se brota mucho con las mujeres no sé por qué tiene algún problema con la mamá o alguna cosa le pasó en la vida bueno pero el problema entonces es que son estos organismos que son los que tienen que funcionar porque entonces no es el problema acá estamos hablando de que tratan de censurar a aquellas personas que no les gusta lo que están diciendo porque hablan en contra del gobierno y no en realidad la finalidad que dicen tener mira esta semana investigué todo el tema de la defensoría del público vos sabés que es tan llamativo desde que ingresó Miriam Lewin cada tres meses ellos tienen que rendir cuentas de lo que gastaron la plata los primeros tres meses del 2020 gastaron 55 millones de pesos en empleados el segundo trimestre 77 millones de pesos en empleados sabés cuánto gastaron el tercer trimestre que abarca hasta octubre 122 millones de pesos eso significa que aumentaron duplicaron su planta de empleados y lo que le pagan a los empleados dentro de la censuría del público vos sabés que hay tres directores que designaron ahora designaron ese año esperá esperá tengo un minuto de noticias y vuelvo con vos ¿me esperás? dale dale sí sí bueno seguimos con Silvina Martínez ¿qué pasó entonces? bueno y te decía que había 10 algunos directores son 8 direcciones que tiene la defensoría del público y algunos de estos directores vos sabés que lo nombraron en mayo del 2020 pero le reconoce una antigüedad de 10 años sentados hace 10 años en el puesto no los tipos se fueron hace está bien se fueron hace 10 años y dijo para cuando me nombren yo ya estoy claro imagínate que el organismo ni siquiera existía entonces tenía una antigüedad un organismo hace 10 años que ni siquiera estaba creado pero no importa te hago una pregunta hasta cuándo no si nos roban ya hasta cuándo nos van a robar porque plata no hay bueno ahí está el problema imagínate plata no hay y ahora se nota mucho más porque cuando era la época de que bueno había más dinero bueno dice el roban pero hacen pero ahora esto se nota muchísimo ahora esto ayer se la pasaron pegándole me apareció de nuevo reapareció el alcahuete de Navarro pegándole con el gato silvestre en pantalla partida a Storneri a Waldo Wolf y yo esto me hace sentir a que tan desesperado porque antes no contestaban y ahora están desesperados contestando porque se les están descubriendo todas las truchadas a pocos meses además del comienzo del mandato vos pensá que generalmente en esta época está la luna de miel con los presidentes y a esta altura ya entre todo lo que se sabe de que sucede en el gobierno y con Cristina y en general imagínate lo que son los próximos tres años ¿cómo ves que termina la causa de los cuadernos que la quisieron parar con el operativo Berreta ese puf puf y con todas estas cosas? mira yo no creo es muy importante porque además a diferencia de otros países en Argentina los arrepentidos no es que van declaran y se quedan eximidos de responsabilidad sino que se les baja la pena por ejemplo con el grado de tentativa del delito entonces es muy difícil que un empresario de la importancia de los empresarios que se sentaron a reconocer que tenían que pagar coimas porque le exigían del gobierno de Cristina Kirchner con los mejores abogados del país hayan sido presionados para declarar eso porque podían obtener un sobreseguimiento y frente a eso tienen un grado de tentativa o sea no era negocio para ellos entonces claramente estamos hablando de que algo existió que lo sabíamos todos y que por más que caigan a los arrepentidos que en una maniobra trucha lo puedan conseguir la causa no va a caer porque está sobrada de pruebas como el resto de las causas de Cristina Kirchner los de sur los sauces obras públicas etcétera me extraña que cada vez que le quieren pegar al fiscal Stornelli e inventarle alguna estupidez aparece de nuevo Valdés que es el que armó el operativo Puf Puf en la cárcel con algunos capitales que tenemos que averiguar bueno eso es lo que pasa terminan armando operativos que ni ellos mismos se lo creen porque la realidad es esa ni ellos mismos se lo creen y plantean de que el fiscal utilizó información de un pseudo servicio de inteligencia cuando se sentaron los propios empresarios los propios funcionarios el propio contador de Cristina Kirchner a reconocer los pilotos del avión todo todo el engranaje se sentó frente al juez y al fiscal a reconocer como bolsos de dinero terminaban en los departamentos de Cristina o en las propiedades de Cristina y viajaban en los aviones oficiales bueno jamás de eso no se puede decir también habría que ver lo de Milagro Sala cuando venían los bolsos de dinero que quedó en la nada que los traía Shakira y el hijo a la quinta presidencial y se los daba máximo claro claro exactamente bueno así ha pasado con todos ¿entendés? con un montón de estrategias que se armaba para cobrar coimas y bueno ahora están armando de nuevo sus propios negociados de la misma forma y por eso quieren acallar a los periodistas a la oposición a los fiscales y jueces que investigan para que un nunca más no de la corrupción un nunca más de la investigación de la corrupción kirchnerista vos sabés que en 40 años de democracia es la primera vez que yo siento patriotismo de parte de periodistas y abogados y fiscales que nos estamos juzgando todos para terminar con los invasores de la corrupción parece las invasiones inglesas pero en cambio las invasiones inglesas son las invasiones de los chorros estamos tratando de terminar con los chorros para salvar la patria sinceramente me siento muy orgulloso de este momento histórico donde nos jugamos entero vos tu profesión yo la mía nos jugamos entero para que los hijos nietos sobrinos primos tengan un futuro mejor si yo también porque creo que hay que dejar atrás la actitud pasiva ¿entendés? y empezar a tener una actitud activa dentro de lo que es la república tu democracia tu país y lo que vos querés para tu país ¿no? y me parece que somos muchos más claros nos llevan por delante Silvina este el dólar está 177 te doy una noticia para el fin de semana si te pones contenta hay que subir hay que subir hay que pagar más nosotros los que tenemos pecado tenemos que pagar más a los abogados un beso grande muchos funcionarios van a estar contentos que tienen sus ahorros en barrio imagínate la cantidad que se llevaron por la rosadita termosellado como se están capitalizando es terrible cuando Alberto dice que faltan dólares vayan a buscarlo los paraísos fiscales los pozos vayan a buscarlos y se los llevaron todos al gobierno de Cristina y hay video no es que uno lo dice como loco un beso grande buen fin igualmente chau chau la mejor penalista que hay yo la verdad que estoy tan tranquilo con ella si sabés que vos mencionaste a Eduardo Valdés hizo comentarios sobre la marcha del 12O faltaba el comentario de él agustín rodríguez mi abogado civil 15 5 307 64 69 es el teléfono me preguntan mucho la gente que tiene muchos problemas 15 5 307 64 69 agustín rodríguez y silvina martínez no porque si doy el número la van a volver loca y está llena si quiere lo doy bueno te decía Eduardo Valdés sabés lo que dijo sobre la marcha el 12O fue la marcha del odio fue sacar zombies a la calle así que ahora también somos zombies dice nosotros somos la calle el único zombie que hay Valdés es usted primero miente con su amistad con el papa segundo miente con el operativo que armó para enchastar el torneri y salvar la causa trucha de los cuadernos donde está involucrada su jefa y puede ir presa usted miente Valdés usted es un mentiroso Valdés usted mintió acá no hay ningún zombie que salga a la calle el único zombie que existe es usted que está así que está defendiendo lo indefendible bueno vos realmente está vestida de zombie pero realmente Valdés no sea cara dura hermano todos le descubrimos el juego el operativo puf puf fue un operativo montado para voltear la causa de los cuadernos y no pudieron están desesperados Valdés le salió mal y amigo del papa usted no es si usted es amigo del papa el papa tiene que renunciar si si querés tener un K más o un K free style octubre es tu mejor oportunidad en cualquiera de nuestros modelos te ofrecemos un plan de 5 años con cuotas fijas si tal como lo escuchaste cuotas fijas por 5 años para más información visita ford.com.ar y conoce todos los detalles sobre esta oportunidad única quiero desmentir a Jorge Lanata en una operación trucha y malintencionada Berreta que habla muy mal de Marina Calabró y de Jorge Lanata como profesionales en decir que el programa de la noche es de Levina no sucumban en las mentiras de Levina no caigan en las mentiras de Levina Lanata siempre fuiste un investigador que te admiré Marina Calabró tenés ese programa de Canal 9 de la tarde que está maravilloso y vos estás espectacular no caigan en la mentira del tron de Levina por favor no es de él el programa es de todos es un equipo basta ya con Levina te opera te opera opera permanentemente basta Levina basta Levina ayer cantó ayer cantó hace cualquier cosa para que de lunes a jueves a las 23 en las 24 basta Levina no no era Babi bueno que te mostrán vamos un beso a Juan si Juan María el papá de Lucas nuestro compañero que me mandó un chorizo de campo enterrado en grasa que rico no hay nada mejor que enterrar el chorizo en grasa porque se mantiene un año un año se va curando con la grasa no se seca que rico la grasa lo va humectando una picada el fin de semana vengo con los 2 kilos que perdí lo vuelvo a ganar ahora 15 gracias Luquita muchas gracias gracias Juansi gracias Juansi tengo una noticia de último momento se puso seria ordenan la liberación de Milagro Sala el juzgado penal económico de la provincia de Jujuy ordenó esta mañana la liberación de Milagro Sala en la causa de los pibes villeros fue confirmado pero tiene otra causa el periódico el tribuno de Jujuy por fuentes judiciales pero sigue presa sigue presa pero bueno falta que deberán astenerse mirá le dijeron que puede estar en su domicilio debe astenerse a realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad de la decisión de la ley la justicia fijó un régimen de asistencia los 20 de cada mes se tiene que presentar ante la autoridad judicial una mierda chicos una mierda con lo que hizo Milagro Sala en Jujuy esto es una mierda esta justicia es una mierda queda libre pero a disposición de la justicia Milagro Sala una policía de viernes horrible noticia de viernes pero bueno para que no sea tan mala les contamos que el 23 de octubre sorteamos un reloj Sertina para participar tenés que ingresar en el Instagram Ángel Checopar y seguir todos los pasos Sertina es una marca suiza de relojes de más de 130 años de antigüedad que te acompaña a todas partes marcando las horas de tu día Sertina un lujo en tu muñeca www.sertina.com bueno la verdad que es deprimente la noticia porque todos sabemos de los ilícitos recién hablábamos de cuando Yaquira la de Aquila le mandaban la guita acá a Jujuy y venía el batracio creo que se llama el hijo no sé el lagarto no sé como mierda se llama y la Yaquira sacaban del banco las bolsas de consorcio con plata y las volvían a entrar dicen en la causa a la quinta presidencial de Olivos entonces realmente la corrupción nos gobierna estamos gobernados por corruptos por sinvergüenzas por desfachatados es una mierda y Jujuy se le va a ir a la mierda a Morales con Milagro Sala en la calle yo viví Jujuy de Milagro Sala y eran bombas en la gobernación habían acampado en la plaza que está en la puerta de la gobernación de la catedral yo estaba en el hotel de enfrente domingo en la mañana bombas rompían los vidrios un desastre así que vuelve la violencia Jujuy de acuerdo esta noticia publicada por el diario El Tribuno Bavi está en libertad tiene que presentarse al juzgado cada 20 días pero puede circular en libertad pero sabés lo que es Milagro Sala vuelve a armar a todos los mafiosos que tenía de nuevo y Jujuy se pierde se acabó la paz para Gerardo Morales pobre hombre yo no quisiera estar en sus zapatos porque gobernar con esa gente en frente es terrible bueno te acordás cuando le robaron a Jorge Lanata a la cámara que no se la devolvieron más bueno eso es agresión al periodismo es una causa más puedo tomar un minuto para cambiar un poco el aire del viernes quiero enviarle a mi esposa que el cumpleaños es un beso muy grande muy bien y nada vamos a pasarlo en familia hoy por supuesto ¿le podemos hacer una fiesta? no creo no sé no está permitido reuniones más de 10 y somos 6 en casa en casa te digo somos 6 2 perras y 2 gatos si vos venís tu mujer me dijo me encantaría que me vayan a una fiesta si viene tu marido somos 3 así que si si vos vas el viernes 23 de octubre 22.30 horas sentadas en venta ingresando a plateanet.com babi presidente babi presidente señores 23 de octubre 23 de octubre las 22.30 horas plateanet cita obligada babi presidente ves que no pensás en mí ay como que no no te estudiaste de memoria no es que se me mezclaron hay muchas muchas fechas hay muchas fechas tomadas si demasiadas bueno este como andas con tu novio muy bien por suerte pero no no sean guachos no sean guachos escuche ¿cuántas chiquitas de novia? 3 años ah mira se van a casar si Dios quiere y se van a ir se tienen que ir de este país no no quiero tu suegra tiene razón no 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 tienen que irse a Europa ustedes porque mientras vos estés acá yo me perturbo mucho ay yo quiero que sepan quién es ella tiene un lomo bar unas lolas espectaculares todo y lo muestra y las muestra y viene desnuda a veces está con un pantalón mejor dicho era un agujero con un poco de lleno alrededor que guacho y me provoca me provoca y me dice papito yo no quería decir eso y me canta el ave maría ave maría como me gusta este tema que tenemos ¿te acordás el intendente que se había robado el gasoducto en Salta en el municipio de Aguaray bueno lo destituyeron por fin una buena una buena pero escuchame se había robado kilómetros y kilómetros de los caños que ganas que ganas de hacer preso político tienen te cuenta vos Enrique Prado quedó destituido y a disposición de la justicia me gusta porque tapamos un agujero y se tapa otro metemos en caña y salgan a Milagros ¿quién no se guarda un caño? ¿quién no se come un gasoducto? pero claro ¿cuánto tenía? 32 kilos 34 kilos pero boludo 34 kilos una pavilla deja de hinchar la pelota ¿por qué no van a buscar de verdad al Tornelli a todos los que están en el caso Pupú vayan a buscar a esa gente no, no lo buscan eso no lo buscan dejen a los decentes tranquilos perseguidos políticos pobre muchacho a Máximo Kirchner tampoco le cierra el blanco a Máximo ¿sabes qué? fuentes fuentes del congreso me dicen que Máximo Kirchner lo que dice es que ¿cómo me van a hacer una denuncia? Silvina Martínez la doctora le hizo una denuncia por enriquecimiento ilícito por las diferencias ¿no? con su declaración jurada pero no fue la evaluación fiscal que me cambió el monto por eso a mí me la bajaron y a él se la subieron es así ¿viste? algunos se la bajan a otros se la suben a mí Máximo me la baja sí bueno ¿qué más tenemos? la vida es difícil Babi tenemos mensajitos ¿eh? que llegaron al 11.70 26.8630 y acá dicen hola Babi soy Bruno de Miramar mi hermana vivió 10 años en Estados Unidos y cuando volvió con estudios terciarios y locución en radio volvió a fregar pisos una vergüenza este país dice a nadie le importa nada yo le habíamos preparado con Ricardo ayer un bizcochuelo al negro oro un exquisita marmolado que tenemos la idea de hacerlo grande el bizcocho le pusimos varios exquisitas y del medio iba a salir Emil en tanga iba a cantar happy birthday happy birthday to you happy birthday no blanco oro me quedan mejor las babuchas de antes ¿qué babuchas? esas que se viste las mallas de las personas cuando iban a la playa armadas esas me quedan conejitas de playboy no las de las señoras antiguas vayas antiguas claro esas me quedan re bien ¿te quedan bien? sí por favor algo que te quede bien porque hasta ahora la venimos pifiando este bueno querido negro oro feliz cumpleaños gracias babilín gracias ¿cómo está? ¿te gusta lo de la torta exquisita con esta adentro? me encantó me encantó sí ahora sí evitamos que salga cantando la ave maría porque se me acaba de romper un auricular pobre de vos yo te digo como la teníamos pensado queríamos que salga dentro de la el caballero se la lleve una puta vez le pido todos los días la idea mía la idea mía realmente era meterla en una torta con Ricardo meterla en una torta grande pero empezó a gritar como la metimos en el horno creo que sufría tenía calor y la sacamos y no la pudimos hacer callate callate mierda callate que la única posibilidad que vas a tener es triunfar callate aguanta ¿cómo la estás pasando negro? ¿qué vas a hacer? ¿una fieta? ¿un lechón? no, no, no laburo todo el día laburo acá después laburo en Aspen después de Aspen a las 9 de la noche iremos a comer en algún restaurancito por ahí por la punta y mañana me voy a Montevideo donde me esperan una familia muy amiga y vamos a almorzar nada, nada extraordinario en verdad a mi edad no se festeja se conmemora a mi no me gusta el cumpleaños me deprime 10 días antes ¿verdad? y si boludo tenés un año más sí, pero gracias a Dios cumplís ¿qué gracias a Dios? nada peor que envejecer nada peor que envejecer ahora estoy 10 minutos viste esperando no, yo estoy barro vos sabés que yo termino de orinar y empiezo de nuevo no, 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 es que es el funcionamiento de un auto viejo mi mujer me da la sensación como que no hicimos todo debe ser la próstata escuchá una cosa no, es muy feo viste que entras al baño y parece que es una sala de torturas te podés golpear con cualquier cosa te patinas en la bañera te pegás contra el vidrio a la mampara ves el jabón como un enemigo las puntas eso se soluciona usando anteojos no, se soluciona muriéndose hay un momento hay un momento que te sentás en el bidete quemás el orto con agua hirviendo viste porque te equivocás de perilla viste que entras al telo a las patadas porque entras con el pie de adelante marcando como un campo minado porque no ves una bronca entonces tenés que entrar a los manotazos el burro en la montaña viste, va tanteando y va tanteando con la pata así buscando es muy feo incluso es muy feo con el auto te comés todos los lomos de burro los rayás es Magú la vida de Magú la vida de Magú que linda noticia me acabás de dar gracias Ricardo por cagar con el cumpleaños si, le cagás con Milagrosal Milagrosal Dios mío viste que buena noticia de viernes gracias Ricardo dedicas a tu mujer también que cumple años si vos sabés que lo contrario a la justicia es la injusticia y si, claro esto es la injusticia tarda de no volver al Tigre hoy si, que hay hay militantes del movimiento Evita tomaron por asalto el consejo liberante para que no asuma un integrante de la Cámpora mirá la pelea entre el movimiento Evita y la Cámpora impidieron que asuma como concejal en el consejo liberante de Tigre un miembro de la Cámpora hay un quilombo en ese país hermano ay Dios ahora como si fuera poco lo que lo odiamos los de afuera se odian entre ellos adentro claro ese es el odio que habla Alberto Barrio Nuevo dijo que Alberto no es peronista y van a festejar hoy el día de la lealtad y no mañana bueno quien era que ayer hablé con Dualde y dijo que en realidad por el proteger bueno están tan unidos porque hacen dos actos y no me contestó se fue por la rama pero dio un título increíble que creo que todavía está en la página de Río Arabia la Argentina está en el peor momento de su historia moderna que bueno otro regalo de cumpleaños otro regalo de cumpleaños escucha Maduro festeja la navidad ahora si 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 feliz navidad a los venezolanos y los peronistas festejan la lealtad del 14 es terrible cambiamos todas las fechas yo no cumplo el 16 de febrero esto de festejar la navidad ayer por ejemplo quien le pasó a la cabeza el pajarito quien fue no es que cagarse en todo viste cagarse en todo hacen un mundo como les conviene los populistas o sea así como te arman la historia como le conviene y los montoneros y el ERP eran pibes desarmados que estudiaban y los mataron por ser inteligentes y los milicos arman la historia como que eran los patriotas que fueron a salvarnos del ERP y los montoneros y eran cada uno acá se arma su historia y los hijos también cuando nos reprochan los padres y se la culpa cada uno se arma como le conviene yo quiero decirle algo a mí entre vos y yo si dice que ayer nosotros hablamos muy bien de Nelson de Eduardo Feynman en el pase si Nelson habló peste de vos ¿sabes lo que te dijo? no en el pase conmigo que reverendo vástago de Meretriz eso dijo Nelson Castro bueno va a vicecupar es un reverendo vástago de Meretriz yo te defendí por supuesto gracias no nos gustan las peleas a nosotros de ninguna manera no gracias porque nosotros sabés que tiramos paño frío en medio de este conventillo porque la verdad Nelson Castro es un conventillero vive borracho yo voy a decir la verdad vive borracho putea gente desde el balcón de la casa pone bailanta putea gente y le tira las macetas papá está tan borracho está tan borracho en 33 grados y anda con el sarpe anda con el sarpe y no es el hombre fino de música clásica que vende no no yo lo escuché eructa no eructa y anda anda con un cuchillo vos sabés que la vez pasada cuando él te suplantaba no a Feynman que Feynman también estuvo tan tan mal con el coronavirus y aparte Feynman nunca nos pagó el reemplazo se hizo el boludo se hizo el boludo 15 días de cirugía estética tuvimos que pagar con el verso del coronavirus nosotros laburando 8 horas por día para cubrirlo al señorito exactamente el señorito escúchame y yo un día lo veo a Nelson que se va y lo veo que se está acomodando y digo que se acomoda debe tener el teléfono un cuchillo anda anda con un puñal y sabe que le digo Nelson que es esa le meto un puñalazo es una cosa berreta si a mi me toca le meto con el puñal se lo clavo el puñal pero que querés es de Villa Urquiza claro si es un tipo de avería de avería además paraban triunvirato y los incas en un bar que paraba ahí a la noche ¿sabés cómo lo llaman el ginebrero? si ginebrero si escúchame vos sabés que yo no quiero hablar porque lo admiré tanto y me decepcionó tanto Nelson si si ahora está lleno en un gimnasio si porque viste que Cholomo si si está malo mudo si viste yo le preguntaba el saco es cruzado y dice no derecho pero viste ahora está el cho pectoral es todo y está en patotero porque Cholomo unos brazos grandes fornidos y como está en patotero habla mal de todos y yo le voy a parar el carro le voy a hacer una denuncia de sí que acá no hay recursos humanos pero si no yo le hacía una denuncia ¿pero entenderás es la última? no viste que esta red es un conventillo como bien dijiste vos es un conventillo de San Telmo es una mierda ahí se formó una parejita nueva ¿quién? Carnota y Feynman los enanos si si los enanos van a hacer un dúo musical que se llama Bernáculo están discutiendo quién es Berna claro escúchame en serio van a hacer están pateando para el mismo lado lo vieron en el baño besándose yo escuché algo en el estómago primero para besar a Carnota y segundo para besarlo en el baño no pero además con ese apellido Carnota suena a una chota enorme Carnota Carnota claro a un deforme a una cola de dragón Carnota con razón Feynman decía correte Carnota ¿eh? a raíz del anuncio nuestro de ayer su hit de ayer María cerró el privado el fin de semana pero lo va a abrir el lunes de vuelta no pero no fue por nosotros le cayó una inspección de sanidad ah no tenía la libreta sanitaria tenía la palangana con permanganato oh no y usaban la misma agua para todos con apavita se pone el piturín te dice agüita con apavita y listo exactamente y hoy hoy vino Péculo a la mañana me estaba esperando vení por mí dice no vengo por Lani y vengo por Lani porque les da Mario Mario Maxtelani porque les da formol para que puedan seguir con el programa están formalizados bueno no están formalizados no formalizados están pero no importa son compañeros yo los respeto ojo con onda no los queremos solamente los queremos mucho por eso nunca hablamos más ley menos de Martin Lieberman no pan de Dios pobre hombre un pan de Dios lo queremos todos pero es buena gente si le conoce el dinero a Lieberman la última vez me hizo un café en esquina en Larrea y a Nenales hace meses y pagó con Autrales claro y todavía los tiene porque es el que depositó dólares en Autrales exactamente escuchá una cosa vos nunca hiciste un pase vendido con Feynman en Nadie creo que si estamos vendidos viste como te la rema si vos hablás 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 y él va con el teléfono normal el campeonato de tenis si si aparte habla el campeonato de tenis y dice me voy me voy si dice bueno chau se acabó está peor de todo yo creo que tiene una especie de ataque de Alzheimer ¿quién? Eduardo ah no bueno pobrecito sin entrás vos y se va es una falta de respeto sin está más allá del bien y del mal yo creo que el doctor ya no es el sin que conocemos nosotros ahora es senté menos golfístico senté menos golfito está más cerca del oído que de la salida olvídate ya no es sin es una chapa de cartón se le volaron las chapas qué bárbaro cómo cayó ese hombre 82 años todavía tuvo una vida sana sí 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 una cosa increíble bueno los hijos están ahí esperando que no se distraiga para heredar la fortuna el bien está no porque tiene una fortuna vos miserable lo único que me molesta decir es que cuando se sienta se juntan las moscas tiene los párpados le caminan por los párpados le caminan por los párpados le caminan por los párpados ya le hizo foro sí le ponemos alcohol en gel y todo pero se llena de tenemos tenemos deleite tenemos un rebote técnico no quiero hablar del directorio no quiero hablar de Cochimarro no de eso no porque eso ya es grave lo que está ocurriendo arriba es grave lo malo de arriba es que no ocurre nada sí no pero hay una mesa de dinero ¿te pagaron febrero a vos? no todavía no a mí me pagaron en tres cuotas no pero han puesto una mesa de dinero ¿febrero? ¿así? sí ¿quién la maneja? ¿cochimarro? ¿quién la maneja? el cochimarro ¿sabés que yo el otro día fui a cobrar? y dije me pueden pagar y dicen no pero te podemos prestar al 15 claro ¿laburan con tu guita? sí en dólares nosotros hemos nos ha devaluado el sueldo Babi ¿vos te sacaste cuenta? sí creo que ganamos 70 dólares más o menos sí con toda la furia ¿sabés que lo peor de arriba? ¿qué es lo que pasa? menos mal que ahora vas a recibir los 20 años de trabajo en la 10 menos mal sí me tocó gente decente gente buena gracias a Dios puedo hablar con empresarios decentes que me dijeron ¿cuántos son 20 años? te pagamos no, no, no pará no me dijeron te pagamos dijeron te cagamos era con C era con C disculpá leí mal no lo voy a seguir el juicio a muerte negro sí lo cobrarán mis tres hijos yo todavía estoy a tiempo me dijo mi abogado así lo boludo metele bueno que Marín Rodríguez me represente Agustín Agustín, perdón le voy a decir Agustín ya que te inicie el juicio dale ya que nos van a mentir que nos mientan los dos juntos ya que estamos hacemos juicio por todos lados y a la mierda vete un juicio carajo a la puta que lo parió te mando la carta documento vas a ver te voy a romper el culo una carta chau ¡Gracias!